La Secretaría de Movilidad del Estado de México y transportistas acordaron que las nuevas tarifas del transporte público se comenzarán a cobrar hasta el mes de febrero, a pesar de que la medida entrara en vigor desde el primer día del 2020. Por su parte, la ciudadanía no está de acuerdo con dichas medidas. Entonces el aumento de este año sí fue una elevación grande a dos pesos del pasaje mínimo. Entonces la pirámide tarifaria justamente se hace para que las personas a través del colometraje de lo que viajen sepan cuánto van a pagar. Entonces en dado caso de que todavía no se dé la pirámide tarifaria, nosotros no tenemos permitido todavía cobrar la tarifa como tal. Pues está mal porque no nos alcanza el dinero, todos andamos tras el dinero porque definitivamente el pasaje está muy caro. Además, la Secretaría de Movilidad comunicó que la entrega de las tablas debe hacerse en cada delegación regional presentando una solicitud por escrito, número de concesión y una propuesta de pasaje sobre la ruta que se cubre. Se espera que en las próximas dos semanas las cerca de 100 mil unidades de servicio colectivo porten los cartelones con las tablas de las nuevas tarifas. Es que ya ves que lo suben y aunque tú no estés de acuerdo, ellos dicen que porque sube la gasolina, suben el salario mínimo y subió la leche, sube. Ahorita lo que yo me he dado cuenta que ha estado subiendo los productos básicos, ¿cuánto le suben al trabajador? Al interior de la dependencia se informó que fueron los empresarios del transporte público quienes informaron a la dependencia estatal que el cobro de las tarifas con el ajuste de dos pesos no se aplicará de manera inmediata, ya que es necesario informar previamente a los usuarios sobre este incremento en el costo del servicio, como la colocación de letreros y el diálogo que puedan tener los choferes con la gente. Los usuarios de transporte público señalaron que no están de acuerdo con el incremento al costo de la tarifa mínima del transporte público, ya que el servicio ofrecido es de mala calidad, además de la inseguridad que acecha a la gente y los nuevos costos afectarán la economía de las personas. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.